16 de octubre de 2013 18 años al aire Túnel 57 Casa propia Una única señal www.tunel57.com.ar 18 años al aire 18 años al aire 18 años al aire No, no, no No saldré hasta que algo brille hoy Desde mi ventana miro tu mundo El mismo en que también vuelo yo Los árboles brillan inocentes de los que quedan Igual que las fieras salvajes son estos real Como sapiens industrial déjalos en paz No, 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 no De nuestro techo venden luciérnagas quietas Y en nuestro suelo florece vida pura Arrancar una flor es matar una estrella No, 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 no Un cachito ya más Bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y déjame agigirle a las cuerdas Quema las gotas de tu lava huelca Quema y le pierdo el mar En la línea del fuego volcán La línea del fuego volcán Lítrica, giran las cuerdas Quemas las gotas de tu lava huelca Y de la piel, mar, encendia el fuego volcán Si me conocias, decímelo No recuerdo, quien era cuando te conocí Si lo sabes, susurrámelo No recuerdo, antes de nacer ayer Hachalo en la sangre a los días que dejamos de hacer Grítalo fuerte, grita los vidrios del silencio salir Grítamelo a mí Dime cuantos pasos caí Cuéntame las noches que morí sin tu voz ¿De qué color sangró mis cicatrías? Mi nombre es... Mi nombre es... Si me conocias, si me conocias Si lo sabes, susurrámelo Hachalo en la sangre a los días que dejamos de hacer No sé, uno tiene su corazoncito con el blues, por ejemplo, ¿no? El blues... ¿Cuál es el blues? El blues, sí, el blues sin duda ¿Cambiamos de viola? ¿Eh? ¿Cambiamos de viola? No, no, no 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 ¡Gracias! Murcielador Que al bailar en tu ventana Murcielador Se desnuda en tu ventana No corras en la cortina, nena Porque va a entrar El murciélago dijo Te admiro desde hace mucho Cuando la luna mira El murciélago dijo Te admiro hace mucho Y si algún día La luna Pestanea Quizás sea el día en que no podré volar Una vez Y otra vez Nunca tuve calor Por eso, nena Bailo Desnudo en tu ventana Mándate alguna cosita más Hay una tierra que se parece a vos Conozco Conozco el lugar Donde la tierra está Ven y llévame del agua Grite Grite de sed Conozco las calles Donde las piedras Muerden la sed Conozco la sed que muerden que muerden las piedras Ven y llévame donde el agua grite de sed Ven y llévame Ven y llévame que muerden Conozco las calles donde las piedras muerden la sed Conozco la sed que muerden las piedras Conozco Ven Ven y llévame a donde el agua grite de sed y llévame conozco y llévame Conozco las calles donde las piedras Muerda el láser 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 Cruje la senda de los pinos Intauta de fuegos fatos Llévala al sol y llore a su dolor Salva madre Ladran las aves que odian al sol Salva madre Populan los vientos la brisa de las estrellas Salva madre Salva madre Salva madre, mariposa de las noches Vampira en los días del sol Inceptos rubíes de las noches Titulan poemas malditos al sol Siérnaga que escribe al de estrellas Salva madre, mariposa de las noches Tremendo monstruo Día en que las guitarras lloran Vamos con... Sangre ? ? ? ? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cabalgué de lunas, morían tu carne, sí mi amor Arden las espinas de este amor Ay, 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 ay Federico García Lorca Que vidrios se me clavan en la lengua Porque yo quise olvidar y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía Pero montaba caballo y el caballo iba a tu puerta Con alfileres de plata El sueño me fue llenando las carnes de mala hierba Pero montaba caballo y el caballo iba a tu puerta Que yo no tengo la culpa Que la culpa es de ese olor que te sale de los pechos y de las trenzas Dormiré a tu lado para cuidar los sueños Desnuda como si fueras una perra que te miro y tu hermosura me quema Música 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 ¡Gracias! El aire es tu cuerpo, tu cuerpo en mi boca, dime amor Regresa a la tierra, la tierra es mi cuerpo, ¡eh!, tan solo estoy Arden las espinas del avión ¡Ay, lere, 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 l ¡Gracias! 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 Dulces y colores Llenan sus panzas Todo está rico Y a la verdad Yo tengo hambre Yo tengo hambre Coman niños, coman Desbordan las cremas Brillan los colores Olvida la noche Dicen que hay brujas Que hastían los niños perdidos Y a la verdad Yo tengo hambre Yo tengo hambre Vivo en las fauces A veces en paz Me tragan los días Congelaría el sol Me limpaste un recuerdo Fue lo que dolió Me miro al espejo Aún soy yo Y duermo por las noches Y duermo por las noches Escucho mi voz Poseída las cuerdas Volumen de amor Aún llena el viento Aún llena el viento Mi alma y mi voz Detente tiempo En una canción Llévame aquel día Si yo nunca me fui Y aún sigo jugando Aparecerme a mí Oh Llévame aquel día Si yo nunca me fui Y aún sigo jugando Aparecerme a mí Oh Llévame aquel día Que nunca me fui Y aún sigo jugando Aparecerme a mí Oh Llévame aquel día Que nunca me fui Y aún sigo jugando A pedido de A, eh Muchachos de amor A pedido de A, eh ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Intríenseca Se enreda Deborá en apiceas seas tu mía y no tiesa la menguye pali desea en vivo carmín salve la piel que enclaustra el ser alambra el hambre mastica el alma floro seca al amanecer la presa llora sus dientes el pétalo abre su flor la seca se vuelve roja carnivora de esta piel sentencia la sangre cruje el viento de la carne vivió fríjime los gritos que nunca cayó asintió fríjime los gritos que nunca cayó fríjime los gritos que no se la 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no, no.